No andamos jugando El anafre y el denso Andamos coronando Ahorita no hacemos rap Porque andamos trapeando Tú ya sabes quién controla el game Te gustó esta rola, dale play Siempre andamos con la Mary Jane Con la Mary Jane Tú ya sabes quién controla el game Te gustó esta rola, dale play Siempre andamos con la Mary Jane Con la Mary Jane No me quieras criticar No me quieras saludar Porque de todos modos no le voy a dar Y toda la marihuana yo me la voy a fumar No le voy a dar Desde que tenía 15 la probé Y a otro lugar yo volé Y lo disfruté Y ahora no quiero bajar El manzanao en zig zag Marihuana a veces no hay Pero de marco al dealer y trae Y no quiero bajar Yo quiero más Yo quiero más Marihuana yo quiero más Yo quiero más Marihuana yo quiero más Yo quiero más Tú ya sabes quién controla el game Te gustó esta rola, dale play Siempre andamos con la Mary Jane Con la Mary Jane Tú ya sabes quién controla el game Te gustó esta rola, dale play Siempre andamos con la Mary Jane Con la Mary Jane No, no me cuentas las muelas Todos los fines de semana Mi cerebro huela, mi cerebro huela No me cuentas las muelas Todos los fines, mi cerebro huela Sácala, forjala, fúmala, pásamela Voy a fumar, a tizar, hasta la chora matar No importa si mis dedos se vayan a quemar Me fumo un churro cuando me aburro Me fumo un churro cuando me aburro Si no me crees, pues ven a ver Si no me crees, pues ven a ver Soy más grifo que el pinche oso té Que el pinche oso té Pura chila fumamos Bien grifo siempre andamos Bien grifo grabamos Tú ya sabes quién controla el game Te gustó esta rola, dale play Siempre andamos con la Mary Jane Con la Mary Jane Tú ya sabes quién controla el game Te gustó esta rola, dale play Siempre andamos con la Mary Jane Con la Mary Jane Te gustó esta rola, dale play Te gustó esta rola, dale play Te gustó esta rola, dale play